Soy Antonio León y acá les tengo las noticias del Pro Evolution Soccer 2017 Comencemos El gerente global de la marca de PES, Adam Batty, mencionó en una entrevista que a futuro PES podría tener más clubes con partnership O sea, Barcelona no vendría a ser el único Pero días después, Adam Batty en el Twitter confirmó que Pro Evolution Soccer tiene ahora un nuevo partner Sí, tiene un nuevo partner y va a ser anunciado en la Gamescom Inclusive este nuevo partner también tendrá su edición especial O sea, va a estar muy bueno para los coleccionistas y informáticos como yo Igual, ¿no? Y no, eso es una temer, una buena noticia De verdad que me alegro demasiado Y también, no se olviden muchachos Próxima semana, anuncio de la demo en la Gamescom Gamescom en la próxima semana Empieza de 17 al 21 18 al 21 es para el público general 17 para la prensa Así que muchachos, atentos a la, como dicen, a la cuenta de Twitter Official PES Debajo de la descripción les voy a dejar el video de la entrevista Si ustedes saben inglés Bueno, ustedes pueden ver ahí el video Y pueden enterarse de unas cositas más, ¿no? Pero yo creo que es importante que la gente sepa que este Pro Evolution Soccer no va a ser solo Barcelona, Barcelona, Barcelona Si no, también, se deben enfocar en otros equipos Así que, nada amigos No te olvides de suscribirte al canal Disculpen, discúlpeme por Por bruto Hay un problema, no sé, hay un problema en el YouTube Que sale con una botita Y lamentablemente no me está subiendo bien Estoy tratando de hacer un indirecto Me gusta hacer un indirecto Me gusta hacerlo en el momento Lamentablemente algo pasa en el YouTube Que no me está dejando No se esté escuchando mi voz muy bien Pero nada amigos Se hace de todo corazón Se hace de la manera mejor posible Para que ustedes estén enterados Cualquier cosita Yo les dejo saber No se olviden de suscribirse al canal También participen del sorteo Que puede llevar un PES 2017 Ahí está, mira Este, ahí está Les enseño Este es un 16 Pero mira, ahí está Firmado por acá este Adam Batty Aquí Y acá uno de Producción de Japón Atacañón Bueno Ustedes pueden ganarse Su propia DEP Domingo 17 Y disfrutar de este juego Que va a estar muy jugando Yo en lo personal Me voy a comprar Otras versiones Como Europea Yo creo que voy a tener Las europeas Japonesas Y americanas Para poder jugar En el hombre Nada amigos Un abrazo Vesnos une Hasta la vista Hasta la próxima Hasta la próxima Andare